¡Suscríbete! He puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Ahí vive el rey Herodes, ahí vive tu soldado Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, ya lo creo también ¡Sí, sí, 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 hombre! ¡Feliz Navidad! Y un próspero año nuevo Lleno de bendiciones para todos ustedes En el cielo hay una estrella Y a los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós, hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y alegres se van con ellos Para ver al tierro niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, ya lo creo también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcito Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaje Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, ya lo creo también Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta, ya lo creo también Arre borriquito, 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 arre borriquito Gracias por ver el video